¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Veracruz Agropecuario, jueves de acuicultura y estamos muy felices de transmitir a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, bueno, a través del Facebook y también a través de Radio Más. Bienvenidos. Hoy estamos felices de recibir aquí en el estudio a un especialista en estos temas que viene a compartir su conocimiento, su compromiso y la pasión que, por supuesto, alrededor de una actividad como la acuicultura existe. Fíjese que nuestro país es una actividad tan relevante que el 91% de la producción de tilapia en México se cultiva en prácticamente todo el país y Veracruz no es la excepción. Hoy conoceremos en voz del ingeniero Vicente Camporredondo qué hacer y qué no hacer en la producción del cultivo de la mojarra tilapia. Conoceremos, por ejemplo, también los cuatro ejes principales para el cultivo acuícola. Entre ellos se encuentra el oxígeno, la calidad de agua, la temperatura y técnicas de alimentación. Así que si le interesa el tema, póngase cómodo, tenga la mano donde apuntar. Y si tiene alguna duda específica, hágala saber al 228-842-3500, si es local su llamada. Y, bueno, si es de larga distancia con clave 228, 842-3500. También a través de redes sociales, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook, del Twitter y del Instagram. Dudas, comentarios, críticas, sugerencias. O si celebra algo, si quiere compartirnos algo que le haya resultado eficiente si se dedica a esta actividad, sería una buena oportunidad para que lo comparta. Y mientras todo eso sucede, le tenemos ya lista la agrocartelera. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller, infraestructura y equipamiento básico para el manejo de gallinas en traspatio y libre pastoreo, impartido por el médico Abel Rivas Contreras. Se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19, en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la congregación La Sábana. Para mayores informes, al 2281-109924 o al 2281-957571. Para más información, en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los amigos por la Capacitación Agropecuaria te invitan al curso-taller, curtido y acabado artesanal de pieles, que será impartido por Fernando Gómez Monteverde, del 21 al 26 de febrero, a las 9 horas, en el rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19, en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la congregación La Sábana. Para mayores informes, al 2281-109924 o al 2281-957571. Para más información, en el Facebook Amigos por la Capacitación. Amigos por la Capacitación. Hola, mi nombre es David Rosales, estamos aquí en la Granja Acuacultura Santa Marta. Estamos aquí ubicados en Plan del Río Veracruz. Estamos aquí dándoles horas y unas pláticas de los años que tenemos aquí en la granja. Tenemos aproximadamente, con estos tanques, tenemos cinco años. Cada tanque le ponemos 3 mil alevines, aquí tenemos aproximadamente con la granjita 22 años vendiendo mojarra, nosotros sacamos lo que es todo el alevín, tenemos los reproductores, aquí nos dedicamos a sacar huevo, llevamos un proceso de una mojarrita para llegarla a un tamaño de venta, es de entre 6 y 7 meses para ya ponerla al comercio, a la venta, y también nos dedicamos también aquí, yo me dedico a sacar lo que es el huevo, el huevo aquí a la hembra, sacamos el huevo, aquí producimos todo, aquí sacamos lo que es el alevín, el huevo, procesamos todo, tiene un proceso de, por decir yo, cada 15 días estoy sacando huevo, normalmente lo depositamos en una jarrita, los 3, 4 días que yo saco el alevín, nace el alevín, los tenemos en estanques diferentes dándoles cierto tamaño, es como por decir, por etapas, ahora sí como dijimos, como los bebés dándoles alimentos diferentes, desde que nacen hasta llegar a un tamaño ya de medio kilo para arriba, va por etapas, entonces aquí estamos dando esta información, y es un proceso, un proceso pues ahora sí muy bonito, muy bonito, espero y vengan a visitarnos para que vean aquí lo que es todo un proceso, un proceso que se lleva a cabo, yo lo poco que he aprendido, lo he aprendido a base de amigos que vienen y me explican, amigos biólogos, y lo hemos aprendido aquí, no al igual que ellos, pero pues obviamente he tratado de cuando vienen a platicar conmigo, sacarles un poco de lo que ellos saben, para que yo pueda también practicarlo aquí en nuestra granja, aquí en Plan del Río, cuando gusten venir pueden hacerlo, aquí los esperamos con mucho gusto, quiero darles las gracias y quiero enviarles un saludo a Veracruz Agropecuario, cuando gusten venir aquí los esperamos aquí en nuestra granja para que puedan venir y ver, si gustan ver el proceso que hacemos aquí con todo gusto, los apoyaremos y les informaremos cualquier cosa, muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad que apreciamos muchísimo el apoyo de los acuicultores que comparten su experiencia con Veracruz Agropecuario, de verdad que compartir el conocimiento hace la diferencia y en el caso de una actividad tan especial como lo es la acuicultura, que cada vez cobra más adeptos y además también estamos hablando de una alternativa de alimentación muy eficiente, ya lo dice la FAO, el futuro está precisamente volteando hacia la acuicultura y lo importante es aprender a hacerlo de manera eficiente, aprovechando de forma sustentable y también procurando pues mejorar las condiciones de vida de quienes se dedican a esta actividad, pero también de la alimentación que eventualmente beneficiará a muchas personas, así que estamos muy contentos de tener hoy en el estudio a un especialista en el tema, muchísimas gracias por visitarnos desde el puerto de Veracruz, el ingeniero Vicente Camporredondo Pórragas, quien es un especialista en acuicultura, él es ingeniero acuicultor y un buen amigo de este programa. Hola Vicente, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, con mucho trabajo empezando proyectos nuevos y muy contento de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, y bueno, ¿sí es la acuicultura la actividad del futuro? Pues es una de las actividades con mayor crecimiento en el agro, es una y es una de las actividades que también por su rápido crecimiento cometen más errores la gente, y ese fue parte de lo que quería yo venir a platicar aquí con ustedes. Está muy bien, fíjate que tienes razón, en ocasiones algo le funciona al vecino, al compadre, a un conocido, y hay quienes en ánimos de diversificar la producción o la posibilidad de tener nuevos ingresos, pues le entra a una actividad, pero hay tantas ilusiones en prenda cuando una persona inicia un negocio, que lo ideal es hacerlo con la asesoría técnica correcta para que los pasos sean certeros y, digamos, llegue a buen puerto esta actividad. Más adelante, para que desde ahorita lo sepa o le recordamos, vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer en el cultivo de tilapia. Sin embargo, comencemos por el principio. Hablemos de los ejes principales para el cultivo acuícola. Entre ellos se encuentran, ¿cuáles? Bueno, yo les llamo cuatro pilares. Imagínense una mesa que sostiene tu cultivo, ¿no? Entonces tienes la calidad de agua, tienes la alimentación, tienes el clima y tienes el manejo. Esos cuatro se interrelacionan y tienen mucho que ver. La acuacultura es una actividad interdisciplinaria en donde muchas cosas se relacionan. Y como tú dices, no siempre se puede repetir la misma fórmula, ¿no? Me ha tocado muchísimas veces gente que dice, es que yo leí que aquí podía yo meter 100 y a lo mejor en su caso, por la cantidad de agua, nada más puede meter 20 o 10. Ese es muy importante. Eso parece ser como una problemática frecuente. Cuando se ilusionan a través de más y exceden la capacidad, pues difícilmente prospera para bien. Estamos viendo unas imágenes en pantalla, Vicente, y me gustaría que para quien nos escuche a través de Radio Más, nos vayas contando qué estamos viendo. Bueno, ahí tenemos qué es lo que se necesita en la acuacultura para tener un buen resultado, ¿no? Entonces, y ahí es donde vienen los cuatro pilares para tener ese buen resultado. Lo que es una buena calidad de agua, lo que es unas buenas técnicas de alimentación y una buena temperatura. En el caso de la temperatura, pues no siempre se puede controlar, ¿no? En estanques muy grandes, mucha gente te dice, ah, pues ponle un domo. No, híjole, ponerle un domo a un tanque de media hectárea es incosteable, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la temperatura es qué hacer y qué no hacer cuando tenemos o muy baja temperatura o muy alta temperatura. Y parte de lo que quería yo transmitir es el manejo. El manejo es importantísimo en la acuacultura. Estos cuatro pilares, el manejo se interrelaciona con todos. ¿Por qué? Porque si estás hablando de alimentación, a veces tienes que dar de comer y a veces tienes que no dar de comer. Ok. Un ejemplo, un día que amanece nublado, nosotros, los técnicos, decimos, no, pues hay una baja de oxígeno, el pez está estresado. Y la gente que en el día a día cuida sus estanques dice, amanecieron tristes mis peces. Es lo mismo, es exactamente lo mismo con otras palabras. Y entonces ahí es cuando dicen, no, pues la tabla dice que yo tengo que dar de comer 10 kilos hoy, voy y tiro los 10 kilos. En ese momento tuvo que no haber tirado los 10 kilos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al no haber sol, no hay fotosíntesis, no hay oxígeno en el agua y el pez lo que menos quiere es comer. Ah, mire. No hay una suficiencia de oxígeno en el agua y el pez está estresado y no come, ¿no? Entonces, nosotros le tiramos de comer y es un dinero desperdiciado, dinero que nos costó, una. Dos, a la hora de caer el alimento en el agua, se disuelve el alimento y te contamina el agua. Entonces, le estamos pegando técnicas de alimentación en un error, de ahí a la calidad de agua porque la demeritamos con el alimento y entonces el manejo tiene que ver. Se tuvo que haber dejado de dar de comer. Entonces, por eso no siempre es lineal, ¿no? Tiene muchas veces que la gente adaptar lo que va conociendo. El aprendizaje ni el conocimiento es lineal, ¿estás de acuerdo? Así es. Y fíjate, y tienes toda la razón, si no aprendemos a observar, si no escuchamos esta información técnica previamente, pues, además de todo, vamos a contribuir, imagino, a lo que ya decías, pero también al estrés de los animales, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, es bien importante y me ha tocado la fortuna de viajar por todo el país viendo productores chicos, medianos, grandes y siempre es de, híjole de haber sabido, sí, así nos pasó en algún momento, ¿no? Entonces, son ejemplos muy, en todo el país se repite, ¿no? Gente que no consigue, por ejemplo, cuando empezamos el cultivo, es animal de un gramo y come un alimento pequeñito. No lo consiguen y dicen, bueno, le tiro la bolita grande y ahí le está mordiendo hasta algo le come, ¿no? Y pues realmente ese alimento, hay un proceso que se llama lixiviado, en donde todas las proteínas y calidades y vitaminas se lavan y se pierden. Y el animal, haz de cuenta que está mordiendo un pedazo de pan, cuando tú pagaste por un filete. Entonces, ese tipo de errores es mejor no desde comer o mejor parte del alimento al tamaño de la boca, ¿no? Sí, el animal pues busca y trata de comer, pero pues no, en este caso no tiene los nutrientes por los que tú pagaste. Sí, sí, sí. Qué importante, como dices, saber qué sí hacer y qué no hacer. Es tan relevante lo primero como lo segundo. Estamos viendo una gráfica en la cual abundan sobre la alimentación, precisamente, otro de los pilares. Sí, por ejemplo, en la alimentación es muy importante, como decía yo, las técnicas de alimentación, cómo saber dar de comer y... Oye, las etapas, ¿no? Las diferentes etapas. Del crecimiento, así es. Cuando tú te acercas al estanque, el animal tiene que estar vivo. Muchas veces con la gente me dice, pues sí, Vicente, pero si me dices que para mejorar necesito meter un motor de tantos miles de pesos, pues de nada me sirve. Y no, no es cierto. Muchas veces con el manejo es, por ejemplo, hay gente que dice, híjole, me tengo que ir a la faena, a las siete y media de la mañana le tira el alimento, coma o no coma. Dice, pues hay que flote y al rato se lo coma. Cuando el animal empieza a tener actividad por una curva natural de oxígeno a las diez de la mañana. Entonces, lo ideal es haberle dado a las diez o no darle. Mejor darle a la una o dos de la tarde cuando ya saliste de la faena, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y luego la gente dice, híjole, es que le doy, le doy y no quiere comer o no ha crecido bien. Por esos mismos errores que nosotros hacemos. Muchísimas veces hacerlo bien es gratis y hacerlo mal nos cuesta dinero. Seguramente. Existen distintos tipos de granos de alimento dependiendo, supongo, que de la cantidad y de las especies. El grano de alimento depende del tamaño de la boca del pez. Y entonces la boca del pez depende del tamaño del pez. Entonces, es bien importante decir, bueno, si es un animal pequeño, compras un iniciador con un granito pequeñitito. Y va creciendo a medida que el animal va siendo más grande. ¿Esos alimentos son comerciales, Vicente? O la gente en ocasiones, en las primeras etapas, tiene que tal vez artesanal o manualmente adecuarlo al tamaño de peces pequeños. Sí, mira, las fórmulas balanceadas ya son muy fáciles de adquirir en todos lados. No es así algo que tengas que pedir a la fábrica o algo así. A veces, porque son alimentos de poco desplazamiento, las tiendas no lo tienen. Entonces, lo que normalmente hace una granja de crías, en nuestro caso nosotros decimos, bueno, te vamos a vender también un saquito de ese alimento especial para que termines de sacarlos hasta que ya compres el que normalmente todo el mundo vende. Pero no es algo de especial. Y ahorita que dijiste alimento, se me viene a la mente mucha gente que dice, yo les doy tortilla y mira que se lo comen re bien. Ese es uno de los errores más comunes que he notado en la acuacultura. La tortilla no sirve para nada en el caso de la acuacultura. Muchísima gente va a decir, se la comen y si crecen, probablemente la tortilla esté fertilizando el agua y la tilapia es omnívora y come lo verde del agua y pues si haya crecimiento, si tienes muy pocas. Pero nutricionalmente no le aporta absolutamente nada a eso. Entonces, es muy importante. En algún momento en Tlaxcala me tocó un señor que tenía un salón de fiestas y le tiraba el pastel que sobraba a los peces. Entonces, él dice, pues los domingos le tiro el pastel que sobra. Claro, el animal se acerca. Y bien felices. El animal se acerca vorazmente porque está acostumbrado a comer, pero un pastel no le va a ayudar. Y lo único que va a hacer es demeritar tu calidad de agua, ensuciarla y que el pez no crezca. ¿Por qué? Porque no está en una buena calidad de agua. Y volvemos a uno de los pilares, calidad de agua. Y volvemos a manejo. Haces un mal manejo que es tirarle algo que no debe y te pega. Y ya tienes dos en contra. Claro, y este es un asunto bioético si nos ponemos más profundos. Pero bueno, digamos, estamos dando como una repasada ligera y en este caso estamos viendo la selección adecuada del equipo de aireación. Que es fundamental también, Vicente, esto, ¿verdad? Claro, mira, cuando ya hay personas que van en su segundo o tercer ciclo y quieren tecnificarse un poco, ¿no? Dicen, bueno, ya hice cinco, ahora quiero hacer diez en el mismo espacio. Hay equipos de aireación en donde pueden meter en un estanque del tamaño adecuado un equipo de aireación. Un equipo de aireación lo que tiene que hacer es oxigenarte el agua y moverte los sólidos hacia una parte donde tú puedas abrir una llave y se vayan esos sólidos. Tiene un doble propósito. Me ha tocado muchísima gente que en estanques circulares pone la aireación hacia el centro. Un estanque circular es para que a la hora de girar el agua se centren los sedimentos o los sólidos o los desperdicios y tú puedas sacarlos. Y entonces la gente tira el agua hacia el centro y los sólidos nada más los levantan. Y el pez respira filtrando el agua a través de sus agallas. Y por supuesto que a la hora de que tú pones esos sólidos que son excrementos, son sobrantes de alimento y eso, los pones en suspensión, el animal los filtra en sus agallas y es completamente dañino. Una vez más, cosas que no debemos de hacer. Debemos esa aireación ponerla así para que te produzca una corriente circular y se vayan al centro todos los sedimentos donde tienes control y lo puedes sacar. Veíamos hace un momento, previo a esta gráfica, a ver si podemos regresar a la otra, los puntos en contra de la aireación, ¿no? Sí, exactamente. No siempre la solución es la aireación. O me ha tocado mucha gente que tiene estanques muy pequeños y les pone un aireador y ves al pez, o sea, en donde está tratando de mantenerse en equilibrio porque la corriente generada por el aireador es muy fuerte. Entonces es, no, pues es que me regalaron un aireador de dos caballos cuando tiene que ser uno de medio y eso también es dañino. Los blowers, este tipo de aireadores, son muy buenos para cuando tienes tres o cuatro estanques y del mismo blower le quieres dar a los tres o cuatro estanques. Pero pasa muchísimo que un blower, para darles un ejemplo, un blower con un difusor adecuado te puede aguantar un caballo para una tonelada. Y gente dice, no hombre, ¿yo qué voy a poner difusores adecuados? Con una manguera con hoyitos, con eso tengo, ¿no? Como buenos mexicanos con el ingenio que tenemos. Pero resulta que esa manguera con hoyitos, en lugar de aguantarte una tonelada, te va a aguantar cuatrocientos kilos nada más. Entonces la gente dice, oye, pero mi blog no me está sirviendo. Las instrucciones dicen que puedo tener hasta una tonelada, pero volvemos a lo mismo. Bueno, el hacer, hacerle al vivo o hacer algo, este, cosas. Pues bien hecho. Y si estamos hablando de una inversión y de un agronegocio, lo importante es hacerlo bien. Estamos viendo ahí los puntos a favor. Ay, Ray, justo cuando iba a comentar la gráfica la quitaste. Pero bueno, ya está, hablemos del manejo, del pilar cuarto, el manejo. Bueno, y volvemos a lo mismo. El manejo es las cosas que hacemos o debemos dejar de hacer. Otro ejemplo. Un pequeño productor que tiene un estanque en donde ya tiene a lo mejor trescientos kilos listos para la venta. Llega alguien y le dice, oye, quiero comprarte un kilo. Y él se entusiasma, pues es una venta, va y ¡pum! El pez se espanta, deja de comer. Y entonces trescientos kilos dejaron de comer por vender uno. Al otro día llega otra persona y, oye, quiero dos kilos. Y así, diario le mete la red al estanque y los peces se espantan, dejan de comer y se enflacan. Y al rato la gente le reclama, oye, es que el pescado está chico, está flaco. Ahí lo que debe hacer un pequeño productor es decir, vendo los viernes nada más. Y ese día espanto a los peces, ese día saco 20, 30 kilos. Y el resto del día de la semana los peces siguen comiendo y siguen creciendo. Volvemos a lo mismo, son hacer y no hacer. Un productor una vez que llega a la talla de venta es feliz y lo que quiere hacer es vender. Pero ese mismo entusiasmo puede ser contraproducente para el producto de venta. Claro, qué importante sistematizar. Mira, es bien importante y me gustaría hacer énfasis en que la gente debe tomar anotaciones. O sea, hoy estuvo nublado, hoy le di de comer cinco kilos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no saben detectar un problema, pero alguien que tiene la experiencia puede con su bitácora decir, mira, aquí tuviste que haber hecho esto. Y entonces a la próxima donde diga, mira, hoy está nublado, se van a su bitácora y pueden decir, me dijeron que no debe comer. Entonces es bien importante y no tiene que ser, mucha gente dice, uy, no, pero es que yo no sé, este, palabras científicas. No, o sea, hoy estuvo nublado, hoy el pez estuvo triste, no quiso comer, hoy nada más se comió la mitad. Entonces es bien importante que la gente, la gente lo va a hacer, chueco, derecho, la gente lo va a hacer. La verdad, la acuacultura no es un acto de fe, no es de, ay, por favor, no es así, ¿no? Son técnicas que repitiéndolas y adaptando lo que vamos aprendiendo, se puede llegar a tener un buen cultivo. A mí me tocó un caso en una señora de Hidalgo donde le dije, señora, necesito mover peces de allá para acá. No, pues yo no sé escribir. Y le digo, pues ya está grandecita y llegó a grande, así. Bueno, cuando regresé, la señora tenía montoncitos de piedra, cada pez me puso una piedra y pudimos contar las piedras y pudimos saber cuántos peces. No es muy difícil, pero es de respetar y, como dices, tener una conciencia sobre esa acuacultura. Hay que cultivar el agua, hay que cuidarla y muchas veces nuestro mismo entusiasmo hace que cometamos errores y demeritemos la calidad de agua, que es uno de los pilares y se vuelve complicado para nosotros el cultivo. Claro. Y, bueno, la disciplina seguramente hará la diferencia, la capacidad de observación, los registros, como bien mencionas, Vicente, es importantísimo. Que la gente lleve un registro como parte ya de una disciplina y también eventualmente buscar asesoría técnica, porque no tenemos por qué saber todo. Pero yo creo que sí, cuando ya la fe está puesta, vamos a darlo por hecho, el conocimiento y la ciencia harán la diferencia, ¿no? Por supuesto. O sea, también la acuacultura es una actividad con mucho abandono. O sea, la gente tira la toalla después de dos ciclos en donde no le da, no le da y no le da. Y volvemos al ejemplo, si en esta mesa a lo mejor alguien puede sacar dos kilos, hay gente que llega y le mete para sacar cincuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi vecino saca cincuenta. Lo que él no vio es que su vecino tiene aireación, su vecino tiene más agua. Algo que sí es cierto es que la acuacultura no es para todos. No es para todos, tienes razón. ¿Para quiénes sí? Lo platicaremos al regreso de esta pausa. Llámenos, aprovechen que está un especialista, un técnico en acuacultura. Ahora estamos en vivo en el 228-842-3500 y también a través de redes sociales nos puede dejar sus comentarios. Pausa y regresamos con más en este Jueves de Acuacultura aquí en Veracruz Agropecuario. Abajo del puente, nuevo que le llaman, mis ojos quisieron, me encorrer el agua, extendí la vista, para mejor ver, abajo del puente. Había una mujer, me quedé embobado, al verla vallar, parecía sirena, sirena del mar. Se ha perdido mi fortuna, se ha perdido mi fortuna, por eso me fue tan mal. Con los rojolites de fondo continuamos, regresamos en Veracruz Agropecuario. Gracias por seguir con nosotros y gracias a quien nos contacta al 228-842-3500 y también a través de redes sociales. Muchísimas gracias por los comentarios y los saludos que nos dejan en nuestras redes sociales. Tenemos también algunas preguntas técnicas o dudas técnicas que en unos instantes abordaremos con nuestro invitado. Antes es momento de escuchar la sección consentida. Por supuesto, el estado del tiempo. Es tiempo del tiempo, nos enlazamos hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz con el licenciado José Martín Cortés, a quien es un enorme gusto saludar. Hola, José Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a usted también. Mucho gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Adelante. Gracias, gracias. Pues les comento, el tiempo nuevamente va a estar cambiando debido a un nuevo frente frío. Este frente es el número 23, el cual está a inicio de noche, ya está comenzando a recorrer esta región norte de nuestro estado y próximo a la porción centro. Justamente aquí en la región entre Jalapa, Orizaba, hasta el puerto de Veracruz. Es muy probable que esta casi media noche justo este frente se esté desplazando. Con ello, aumente todavía más el potencial para algunas precipitaciones que ya en estas últimas horas se han generado. Nieblas también se pueden estar presentando. En la misma zona norte, allá en las cuencas del Cazones Alcolipa, pueden presentarse lluvias de moderada fuerte intensidad, principalmente en las zonas serranas. Mientras que este frente para mañana viernes terminará de recorrer al estado de Veracruz, llegando a la zona sur, donde también algunas precipitaciones dispersas pueden darse, como es en las cuencas del Papaloapan, Alto Nalá, también algunas condiciones que pueden ser para intensidades moderadas y en general acumulados de 10 a 20 milímetros. Pero estas regiones que resalto del Cazones Alcolipa y del Papaloapan, Alto Nalá, pueden haber puntuales de más de 50, incluso 70 milímetros. Así que la población en esos sectores debe de estar pendiente. Otra situación importante, una vez que el frente haya cruzado, el viento se estará acelerando. Evento de norte, estamos previendo con rachas para la región de Costa Norte, entre los 60 a 80 kilómetros por hora. La porción centro, desde Laguna Verde al puerto de Veracruz, Alvarado, los Tuxtlas, pueden rondar de 70 a 90, 95, cuando mucho, especialmente en las playas. Mientras que en la porción sur, Coatzacoalco, límites con Tabasco, casi similar, un poco menos, entre los 65 a 90 kilómetros por hora. A fin de cuentas, viento fuerte, así que también mucha precaución a la población en las zonas de nuestras costas. Y por último, un descenso en las temperaturas de forma significativa, y más porque hoy logró incrementar estos valores y cela. Algo de calor en algunos sectores se sintió, máximas entre los 20, 25 grados aquí en montaña, en planicie un poco más, pero mañana el ambiente frío es lo que va a estar dominando. Las cuencas del norte que están acostumbrados a más calor, mañana pueden tener máximas apenas de 10 grados Celsius, en regiones desde Pánico, Tuxpan, Pozarrí, Camisantla, Martínez, San Rafael, será un día bastante frío. De hecho, al amanecer puede haber en algunos puntos de 6 a 9 grados, así que poca variación de temperatura y frío para el norte. Aquí en montaña también baja la temperatura. Las máximas de Jalapa, Orizaba, mañana podrían estar rondando entre los 12 a 15 grados Celsius, la nubosidad dominando, les decía lloviz, las nieblas, así que hay que manejar con precaución y, claro, estar muy bien abrigado. Cosa central, las máximas de 20 a 23 grados, incluyendo el puerto de Veracruz, fresco, incluso frío para ellos, y la porción sur, Coatzacoalcos o las Chiapas, podrían tener valores entre los 22 a 24. Entonces, mañana, estar muy bien abrigado, Cicela, hay que cuidarnos todos, claro, y también mayor atención hacia los niños, los adultos mayores y, claro, a las mascotas, no hay que olvidarlos. En fin de semana, rápidamente les comento, en principio se mantendrá un ambiente fresco, pero la tendencia es que vaya incrementándose un poco la temperatura. No obstante, aquí en montaña todavía podríamos tener presencia en nubosidad, nieblas y frío. Por último, hay potencial nuevamente para nieve, agua-nieve en el pico de Orizaba, el cofre de Perote y formación de hielo, conocido como censellada en otras zonas montañosas. Entonces, pues una condición invernal vamos a tener en próximas horas. Pues muchísimas gracias, José Martín. Como siempre, muy oportuno tu reporte, muy útil la información y muchísimas gracias por compartirla con la audiencia de Veracruz Agropecuario que siempre está pendiente de la información que generan ustedes, los especialistas en los temas meteorológicos. Te agradecemos y te enviamos un abrazo con afecto. A ustedes, gracias también. Es un gusto estar, les decía, nuevamente con ustedes y a prevenirse, por supuesto, para evitar efectos negativos. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Darío García nos saluda desde Actopan. Saludos Actopan y gracias Cuauhtémoc por contactarnos. Muchas gracias también a nuestro querido Darío García Medel, otro chavo muy comprometido con la acuicultura. Darío, tienes que venir al estudio a compartirnos también de tu trabajo. Gracias por saludarnos desde la Bella Irosa. Te mandamos un abrazo, Darío. Jorge Lemus nos manda saludos y felicita a nuestro invitado. Andrea Ángela, buenas noches. Muy buen programa Veracruz Agropecuario. Saludos a todos los que trabajan en ese programa. Son muy bonitos los contenidos. Un saludo y un abrazo desde la ciudad de Tulancingo, de Bravo, Hidalgo, México. Que Dios los bendiga y los proteja. Gracias, Andrea. Y también van las bendiciones de regreso para usted con mucho cariño. Marta Martínez Sánchez nos saluda y desde Indiana felicita de manera especial al ingeniero Vicente. Excelente compañero y gran acuicultor, te dice Marta Martínez Sánchez, desde Indiana. José García Torres, quisiera poner un criadero de tilapia. ¿Qué se necesita y cómo cuánto necesito para tener este proyecto? En un momento le contestamos, José. Rufino Régules Contreras nos manda saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Felicita el programa. Gracias, Rufino. Adolfo Ángel, buenas noches. Estoy viendo el programa Soy de Minatitlán, Veracruz. Tengo dos piletas con tilapias. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguirlos? Los inyectores para oxigenar a los peces. Los estoy oxigenando por ahora con una bomba de agua sumergible. Saludos y bendiciones. Gracias, Adolfo. Y también muchos saludos y bendiciones para usted. Rufino Régules Contreras, quiero hacer un estanque, pero no sé si funciona con agua de la llave porque trae cloro. Ahorita le preguntamos a nuestro técnico. Manuel Ponce nos saluda también y felicita al invitado. Gracias, Manuel. Saludos a usted también con mucho afecto. Y Roberto García del Puerto de Veracruz felicita a nuestro invitado y le pregunta, ¿qué probiótico o preventivo le recomienda para evitar enfermedades en los peces por bajas temperaturas? La temperatura es un asunto fundamental. Está con nosotros el ingeniero Vicente Camporredondo, especialista, técnico en la acuicultura y comparte su conocimiento esta noche en el programa. Y pues bueno, ya escuchaste que desperta mucho interés este tema. Bueno, un saludo a Roberto y a Toño. Los conozco allá en la zona de Veracruz. ¿Qué se puede hacer cuando se van a mover crías en el caso de una baja de temperatura? De entrada, no moverlos. Eso es lo ideal. La no acción. Es que, por ejemplo, normalmente en Veracruz, en la zona centro, se trabaja 28, 29 grados. He visto cultivos hasta de 34 grados en el agua. Y los hongos es una enfermedad que le da al pez cuando es abajo de 25. Entonces, cuando baja eso, el hongo está ahí en el agua esperando que se den las condiciones para atacar al pez. A la hora de pescarlos y moverlos, ayudas a suprimir el sistema inmunológico y la enfermedad cae. Son parásitos y enfermedades oportunistas. A que nosotros les demos las condiciones para que caigan. Es muy recomendado, por ejemplo, cuando se van a mover crías, meter doble vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico del animal y que aguante ese movimiento. Y lo que es un error muy común en la acuacultura es o trabajar con mucha agua o trabajar con muy poca agua. ¿Qué significa? Mucha agua es, imagínense un tanque del tamaño de la sala de su casa donde metes un pececito así. Se pierde, no lo vuelves a ver y tú le estás tirando de comer por acá y el pez está lejísimos y nunca va a comer. Ahí lo que normalmente se hace es, pues se le menea el agua para que el animalito relacione que se tiene que acercar a comer ahí. O se mete un pequeño corralito de mosquitero en donde pones a tus crías, dependiendo del número de crías, en donde puedas tenerlas más confinadas para darles de comer. Y ya que estén más grandes, ya que sabes que aprendieron a subir a comer, las liberas en todo el estanque. Muy bien. Por acá nos dice Rufino Régules, quiero hacer un estanque, pero no sé si funciona con agua de la llave porque trae cloro. Definitivamente cuando la gente, primero creo que hay una ley en contra del uso del agua potable para el agro. Y segunda, pues el agua de la llave nunca va a ser suficiente cuando tienes un problema de que, oye, tengo que hacer un cambio de agua o tengo que, algo me pasó y tengo que tirarle la mitad del agua al tanque y reponérsela, yo no lo recomendaría como una opción, utilizar agua de la llave para eso. Entonces, ¿qué recomendarías? Conseguirse un terreno que tenga un permiso de uso de agua y hacerlo con las condiciones adecuadas. ¿Y un pequeño productor? Un pequeño productor, bueno, hay muchas granjas de autosustento, no siempre tiene que ser un negocio, pueden tener eso. Manejar bajas densidades para que la, pues a lo mejor nada más repones la evaporación y esa baja densidad hace que tú puedas tener tu agua con una buena calidad durante todo el cultivo. Perfecto. Por acá José García Torres, quisiera poner un criadero de tilapia, ¿qué se necesita y como cuánto necesito para iniciar un proyecto? Bueno, es una pregunta que... Que se podría hacer una tesis de esta pregunta, ¿verdad? Sí, que es, o sea, normalmente siempre me dicen, oye, ¿cuánto necesito? Bueno, ¿cuánto quieres producir? ¿Sí? No es lo mismo alguien que quiere producir 200 kilos a alguien que dice quiero producir 10 toneladas mensuales. Entonces, es una pregunta muy ambigua porque no sabemos cuánto quiere producir, pero sí puedo decirte algo, que para los primeros kilos que produzcas necesitas 40 pesos por kilo. Sin el estanque, sin la infraestructura. ¿Qué significa? Que si tú quieres vender 100 kilos necesitas 40 pesos por 100 kilos. Esa es una. Muy bien. Y si quieres tener una revolvencia, porque eso es, metes y en cierto tiempo sacas todo y se acabó, eso es un solo ciclo. Pero si quieres tener una revolvencia en donde mensual vas a vender, necesitas tener 6 veces tu inventario de lo que quieres vender. Si quieres vender una tonelada al mes, necesitas tener 6 toneladas en inventario para poder tener esa revolvencia. Perfecto. Y ya con eso ellos pueden hacer sus cuentas de, bueno, quiero producir 5 toneladas por 6 o quiero producir nada más en una sola arribazón. Ese es un error muy común cuando la gente nada más tiene pescado una vez al año porque la gente dice, pues te agarran con el precio. Si tú vendes mes con mes, te defiendes más, tienes mejores clientes. Si nada más vendes una vez y te urge vender porque ya acabaste el ciclo y eso, es mucho más difícil encontrar un cliente que te quiera comprar una sola vez. Claro. Le agradecemos a nuestra compañera Marisa Cruz Salim que nos reporta las llamadas del 228-842-3500 como la que realiza Víctor Ledesma Ramírez de Jaltipan, Veracruz. Saludos a Jaltipan que, por cierto, escuchábamos a los cojolites que son de esta región. Te felicita Vicente, felicidades al ingeniero Vicente y le preguntan, ¿en una pileta a qué profundidad se tiene el agua para las mojarras? Dice que él ahora las tiene a 35 centímetros de profundidad, que si está bien. Bueno, mira, no, definitivamente lo ideal sería tener una profundidad mayor. ¿Por qué? No sé las condiciones de esa pileta, pero si le da el sol te calienta muchísimo más el agua. Normalmente te piden un metro diez. Tú puedes meter la mano y sentir la termoclina cuando cambia la temperatura del agua y a lo mejor los primeros 30 centímetros es donde pegan los rayos solares y hay una mayor concentración del calor. Muy bien. Adolfo Ángel de Minatitlán pregunta, nos comenta que tiene dos piletas con tilapias. Una pregunta, ¿dónde podría conseguir los inyectores que veía hace un momento para oxigenar a los peces? Dice que él ahora mismo las oxigena con una bomba de agua sumergible. Bueno, mira, habría que ver de qué tamaño son las piletas, habría que ver cuál es la forma de las piletas, porque a lo mejor los inyectores no es lo ideal. Hay otros tipos de aeración, hay aeradores de paletas, hay blowers, hay aeradores tipo fuente y hay inyectores. Entonces, tanto como decirle, no, pues cuestan tanto y cómpralos aquí, sería un error sin saber todo como para recomendarle el tipo de aeración adecuada. Exactamente. Es como la medicina, ¿no? Digamos, necesitamos saber una serie de elementos y de factores y con base en eso generar tal vez eventualmente una receta, ¿no? Una opinión, gracias. Una opinión, como dices. Y bueno, también dentro de los cuatro puntos que ya nos mencionabas, el oxígeno, la calidad del agua y la temperatura también, hay muchas preguntas que tienen que ver con el asunto de la temperatura, ingeniero. Bueno, la temperatura es muy importante. En el caso de mucha gente que está en Veracruz, pues la temperatura a veces no es un factor, porque tenemos calor ocho meses y de ahí clima cálido los otros cuatro. Entonces, el... Calor y clima cálido. Sí, la temperatura aquí no es... Tengo un amigo que dice que, ahorita transmitimos desde Jalapa, para quien nos está viendo en otras partes de México, en el mundo. Y dice que, de Milano Zapata para abajo todo es trópico, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la mojara telapia, es una especie, supongo, ingeniero, que tiene ciertos requerimientos de cultivo y tal vez también de temperatura, ¿no? Así es, es una especie tropical. Su rango de temperatura va de los 25 grados a los 28 grados, ese es su rango óptimo. Y, sin embargo, pasa muchas veces que la gente, no, yo tengo 22 y la voy a meter. Por supuesto que en las tablas de crecimiento dice, la telapia necesita tanto alimento y tantos grados de temperatura para crecer. Me ha tocado ir a otros estados, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, en donde el productor hace un ciclo. Siembra en marzo y cosecha y se acabó. Por ahí de noviembre ya no usa su estanque. Una o dos, lo que pueden hacer es, hacen un estanque pequeño con un domo, donde sí es costeable meter un domo y ahí tienen las primeras etapas y las hacen en los meses de frío. Ok. ¿Y cuáles serían las temperaturas mínimas y cuáles son las máximas para el cultivo de la telapia? Bueno, la temperatura letal para la telapia es de 13 grados. 13 grados sostenida en 3, 4 días se muere la telapia. Y las máximas, yo he visto telapia en 35, 36 grados creciendo bien. Sin embargo, hay una cosa que se llama amonia. La amonia es potencialmente tóxica con la temperatura. O sea, tú puedes tener 3, 4 grados de amonia a 27, que no hay problema, pero a 28 ya se vuelve tóxica. Entonces, puedes tener temperaturas elevadas, pero jugar mucho con tu calidad de agua o mantener. Un ejemplo, cuando en granjas donde no tienes control sobre el cambio de agua ni la temperatura, lo que dices es, la amonia viene del alimento, dejo de dar de comer un par de días para evitar la amonia en lo que puedo refrescar mi agua o mi agua se refresca sola. La temperatura es algo que uno no puede controlar tan fácil, pero sí podemos tomar ciertas acciones para no caer en errores. Exacto. Hay algo que se llama cambio climático. Y no sé cómo, por lo menos aquí en Jalapa, en diciembre, que ya era invierno, era impresionante las altas temperaturas que estábamos viviendo. Tú te mueves en la región costera, Veracruz, Boca del Río. No sé cómo les ha ido en ese sentido. Bueno, mira, muchos calores, lo cual da muchos problemas. El animal se estresa al estar en aguas calientes, una. Y dos, me ha tocado que a veces estás haciendo un movimiento en la granja y te agarra el calor. O sea, me ha tocado ver gente que mueve una cubeta con peces y en el camino le dio el sol, se le calentó el agua en la cubeta y ya se tocó ese peso, ya se dañó y le cuesta dinero y volver a hacerlo. Entonces, el acuacultor tiene que hacer sus movimientos temprano en la mañana, que no te agarre el sol. A mí me tocó alguna vez ver que estábamos vendiendo y en un trayecto de 200 metros que íbamos a entregar el pescado, llegaba blanco, salía gris, precioso, vivo y llegaba vivo, pero blanco porque el sol te lo cuece en el agua a 35, 36 grados. Seguro. Y en el caso, Vicente, de la baja de temperatura, ¿qué tipo de acciones podrían realizar? Bueno, en las bajas de temperatura, por ejemplo, no se debe de alimentar, se debe de dejar que el pez se muestre activo. Mucha gente, y ese es un problema muy común, dice, bueno, me recomendaron que diera de comer tres veces al día y amanece frío, amanece nublado y tiran el alimento como robots y el pez no sube. Entonces, esperar a que el pez se active y si no se activa en uno o dos días, no darle de comer en uno o dos días, no va a comer. Y lo único que vamos a hacer es tirar dinero, que es el alimento, a la basura. Y hay que tener mucho cuidado con los gastos en la acuacultura porque muchas veces la gente dice, no, yo produzco, pero producen a 55 pesos y venden a 50. Entonces, tienen que darse cuenta que no siempre un mal resultado es que se te muere el pez. A veces puedes meterle más dinero del que realmente estás vendiendo y por no anotar no te estás dando cuenta tu costo de producción. Exactamente. Tenemos muchas preguntas más, muchas dudas, comentarios, lo cual nos dará pie a comprometerte al aire a que regreses al programa, pues a compartir tu conocimiento, Vicente. La verdad es que es fascinante escuchar a una persona que está comprometida, que tiene ética, también que nos resulta fundamental para, digamos, emprender una práctica de esas características y para proporcionar asesoría técnica. Por lo pronto, hagamos un resumen. Recordemos cuáles serían unas recomendaciones como inmediatas y fundamentales para los interesados en esos temas y datos de contacto para quien quiera más información. Claro que sí. Bueno, de entrada, confíen mucho en lo que están haciendo. O sea, la gente que diario le da de comer a sus peces, si algo no les suena bien o algo les parece raro, no lo hagan. En la acuacultura es más fácil dejar de hacer algo que hacer algo que dañe el cultivo. Sí, volvemos a tocar los cuatro pilares, se interrelacionan mucho entre ellos. Por ejemplo, una baja temperatura deja de dar de comer, que eso es un buen manejo. Entonces, en la acuacultura hay buen manejo y mal manejo. Entonces, tratar de acercarse más al buen manejo. Y, por último, mis datos. Puedo dar mi correo, que es bcamporedondo, como mi apellido, arroba gmail.com. Y mi teléfono es 2292-56357. Nada más manden un mensaje antes porque no... Muy bien. Está apareciendo en pantalla para quien nos escuche a través de Radio Más. 2292. Ya, ya no aparece. Recuérdalo, por favor. Ahí está, otra vez. 2292-56357. Muy bien. Y el correo electrónico es vcamporedondo, arroba gmail.com. Para dudas, comentarios, alguna asesoría técnica. Sí, y de hecho, o sea, si me dicen, oye, es que tengo mi tanque desde tantos metros de diámetro, se les puede decir, mira, te recomiendo cierto equipo para que tengas un buen rumbo, ¿no? Como el señor que dice que está usando una bomba sumergible, normalmente los equipos de agresión cumplen dos funciones. Juntar los sedimentos en algún lugar para tenerlos. Entonces, ver si él está cumpliendo las dos funciones, ¿no? Aireando y juntando el sedimento. E incluso pueden cumplir una tercera función, que es enfriar el agua en caso que haya mucho calor. Muy bien. Vicente Camporredondo, qué enorme dicha recibirte aquí en el estudio. La verdad, te queremos mucho. Igualmente. Y ha sido un enorme gusto encontrarnos nuevamente contigo. Gracias. Y también con todo este hermoso equipo de trabajo que hace posible este programa. Y con usted, que nos sintoniza a través de redes sociales y de Radio Más. A nombre de todo el equipo, gracias y que tenga una linda noche. Al verla vallar, Coco. Parecía sirena, Coco. Sirena del mar, Coco. ¡Gracias! ¡Gracias!